Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega a tu alcance, en la segunda temporada de Mega Salud. Hoy la verdad que tenemos una invitada de lujo desde Guatemala, ella es María José Carranza. Bienvenida María José. Muchísimas gracias, un placer estar hoy con ustedes aquí compartiendo un poquito de lo que es la vida de una mujer que vive la vida sobre ruedas, la vida de una guatemalteca que se siente muy honrada de compartir este espacio el día de hoy y compartirles un poquito de mi historia y de lo que soy. Muy bien, muchas gracias, la verdad que un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, acá estamos, contanos un poco de tu historia María José. Muchas gracias, pues te comento, yo tengo 27 años, nací en Guatemala, nací en un parto gemelar prematuro que luego derivó en una condición que se conoce como parálisis cerebral. Esto pues me hizo usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Porque mi condición me impidió un poquito la movilidad de mis miembros superiores, inferiores. Entonces, bueno, a lo largo de mi vida yo inicié mi proceso de rehabilitación cuando tenía un año de edad, porque los primeros meses de mi desarrollo el médico llamaba a estos retrasos que se daban, que eran como cuestión de haber nacido como una bebé prematura, ¿no? Que al final era normal según él. Luego de un año, mis papás se dan cuenta al hacer la comparación con mi hermana mayor, ¿no? Que mi desarrollo tenía pues ciertas características ahí que salían de los parámetros de normalidad. Entonces, se asustaron y buscaron otra opinión. Esto les llevó a ponerle nombre a lo que me estaba pasando y también empezar un proceso que nunca se imaginaron que iba a durar toda la vida. Una discapacidad no es una enfermedad que se cura con medicamentos, no es tampoco una etiqueta. Es una condición de vida con la que hay que aprender a vivir, con la que hay que convivir también. Y no es una condición que va solo con la persona, sino también con su entorno, con toda su familia. Y pues al final, esa ha sido mi vida. He tenido la bendición de llegar a una familia en la que me enseñaron que mis sueños no tienen límites, que soy capaz de lograr cualquier cosa que me pueda imaginar. Y bueno, en relación a esto, yo tuve una infancia, digamos, relativamente normal como cualquier otra niña. Las diferencias con la discapacidad empezaron a marcarse un poquito cuando al ver que los otros niños podían jugar y yo no lo podía hacer. Al ver que de repente los días de excursión eran para mí un día libre, ¿no? Eso pasa cuando te das cuenta que la sociedad no está preparada para ti. Pero cuando eres una niña, entender ese tema, pues es un poquito complejo. Entender que la discapacidad ni es tu culpa ni es tu responsabilidad lleva un trabajo interno de autoaceptarse, de aprender a amarse. Y así fue que conforme cuando fui creciendo, digamos, me fui apropiando de ese concepto de María José junto a una silla de ruedas. Cuando acepté que ese sueño de llegar a caminar, pues se tenía que transformar, ¿no? Que tenía que aprender a vivir y a valorar mi vida como un regalo. Y es que eso es un regalo que se renueva cada 24 horas. Yo estoy viva gracias a un minuto de diferencia entre mi nacimiento y el de mi hermana gemela. Ella falleció y pues ese minuto que al final me salvó la vida fue el minuto que derivó en este diagnóstico del que ya platicamos. Entonces es así como te das cuenta el valor y el tesoro que puede simbolizar un minuto, la diferencia que puede hacer. Estoy viva en una silla de ruedas, pero viva disfrutando la vida al máximo, aprendiendo a amar esa vida sobre ruedas. Y hoy día compartiendo esta experiencia con las personas que necesitan conocerla, con las personas que necesitan saber que tu vida tiene un propósito y no necesariamente un por qué, sino un para qué. Me parece muy importante esto que estás mencionando María José, el hecho de que un minuto puede ser algo muy importante y que es lo que te salvó la vida. Así que agradecemos a ese minuto por tenerte acá con nosotros y el hecho de que puedas ser un ejemplo y poder comentar desde tu experiencia, ayudar a otras personas. Así que agradezco que estés aquí con nosotras. Gracias. En base al hecho de accesibilidad, me gustaría meterme un poquito en cómo es la accesibilidad en Guatemala para usuarios de silla de ruedas o para personas que tengan alguna patología. Si es una ciudad que cuenta con accesibilidad para todos o en determinadas zonas más importantes. Bueno, te cuento un poquito, Gabi. Yo creo que Guatemala es un país que está trabajando por la accesibilidad. Si bien es cierto que nuestras condiciones no son óptimas porque hay que reconocer que hay contextos en los que este es un problema latente todos los días y no solo para una persona con discapacidad, sino para personas de la tercera edad, para niños, para niñas que no pueden llegar a sus establecimientos educativos. Por ejemplo, yo creo que la accesibilidad todo el tiempo va a tener aspectos a mejorar. Aquí en Guatemala se está trabajando mucho porque se creen las condiciones ideales para las personas con discapacidad, en mi caso, porque te puedo hablar desde esa óptica. Bueno, si hay mucho que trabajar aún, hay mucho camino por recorrer, pero creo que hoy día se está cambiando ese paradigma de que la persona con discapacidad es una persona que requiere asistencia todo el tiempo y se está viendo desde un enfoque de derechos humanos en donde se ve primero a la persona y luego a su discapacidad. Y yo creo que ese es el primer paso para que podamos construir cultura inclusiva. Bien, María José, y también sabemos que practicabas un deporte. Contanos cuál es este deporte y si competís también a nivel nacional, no sé si competís internacionalmente. Sí, la verdad es que, bueno, actualmente estoy practicando dos deportes. Estoy practicando bocha, que es el deporte más paralímpico que existe porque este no tiene una modalidad olímpica. La bocha es un deporte exclusivo para personas con discapacidad, que somos usuarias de silla de ruedas. Este tiene cuatro categorías, digamos, está BC1, BC2, BC3 y BC4, en donde la categoría BC1 y BC3 son aquellos jugadores y jugadoras que requieren asistencia para jugar. Y BC2 y BC4 es el caso de nosotros como atletas, donde no requerimos un asistente en cancha, ¿no? Donde al final somos un poquito más autónomos y autónomas al momento de jugar. He tenido la oportunidad de competir a nivel nacional. Es un sueño poder hacerlo a nivel internacional, pero creo que al final, pues Dios dirá en qué momento y en cuál de las dos disciplinas que actualmente me estoy desempeñando. Tengo la fortuna de llevar la bandera de mi Guatemala a un juego paralímpico. También estoy practicando recientemente tiro con arco y llevo pocos meses haciéndolo. La verdad es que esto sí ha sido un reto para mí, porque aquí en Guatemala no hay, digamos, mayoría de paratletas practicando esta disciplina. Soy la primera mujer que tiene la fortuna de hacerlo como persona con discapacidad. Y esto fue gracias a un amigo que me ayudó a involucrarme en este deporte, que me ayudó a tocar la puerta necesaria, ¿no? Para llegar a esta oportunidad. Y pues espero que en algún momento pueda desempeñarme ya a nivel internacional y abrir esas puertas también que muchas otras personas con discapacidad necesitan conocer. Me gustaría que nos comentaras respecto a tu participación en Miss Wheelchair Guatemala. Quería saber en qué consiste y si también se realiza en otros países. Pues qué bonita pregunta, Gaby. La verdad es que Miss Wheelchair Guatemala fue para mí una experiencia increíble. Fue una plataforma de empoderamiento, una plataforma de darme cuenta de lo capaz y de lo fuerte que soy como mujer. La realidad es que me defino a mí misma como una soñadora imparable. Y el participar en un certamen de belleza siempre fue una utopía que veía muy lejana. Porque siendo muy francas, ver a una mujer con discapacidad en un certamen de belleza tradicional era algo, pues digamos, imposible, entre comillas. En 2017 yo me entero de la existencia de este certamen a nivel mundial llamado Miss Wheelchair World. Yo escribo a la página porque me llamó mucho la atención esta iniciativa. Y yo dije, ¿por qué no intentarlo a nombre de Guatemala? Pero cuando escribí esta primera edición ya había sucedido. Ellos me dijeron que ya había una primera representante del país que había ido a representar a Guatemala en este certamen junto con otras mujeres de todos los lugares del mundo. Me comuniqué con ella y el mundo es tan pequeño que nos dimos cuenta que ya habíamos coincidido en otros espacios. Pero el hablar de certamen y el de belleza en el tema de discapacidad todavía era un fenómeno particular, digamos. Ella me contó su experiencia. Yo le conté de mi deseo por querer participar en este tipo de eventos. Y así fue como se empezó a gestar una amistad muy linda. Pero quedó así porque aquí en Guatemala pues no existía esa plataforma. En 2019 empezó a nacer el proyecto llamado Miss Wheelchair Guatemala. Entonces nació la convocatoria para poder enviar los requisitos que solicitaban para participar. Un par de meses después me llega un correo en el que soy notificada como una de las 12 finalistas de esta experiencia. La verdad es que para mí a partir de ese momento pues ya era un sueño cumplido. El saber que iba a poder participar, que iba a poder experimentar ese tipo de cosas para mí era algo increíble. El saber que iba a formar parte de una experiencia que llevaba mucho tiempo esperando. La verdad es que fue un premio muy bonito de la vida a todas esas batallas que había detrás. Y así fue como empezó a llegar a mi vida la experiencia Miss Wheelchair Guatemala. La duración del certamen fue más o menos de una semana. Conocí a 12 mujeres increíbles, historias verdaderamente impactantes que te enseñan. La resiliencia, la fuerza que puede llegar a tener una mujer. Pero la lección más increíble que yo gané de esta experiencia fue que la belleza no tiene minutos. Yo misma tenía pues muchas ideas, muchos estereotipos interiorizados de que las mujeres en silla de ruedas, ¿por qué íbamos a usar tacones? Por ejemplo, ¿cómo vas a posar para una fotografía? ¿Cómo vas a ser parte de una pasarela? Pues esta experiencia vino a romper con todos esos esquemas y sobre todo a demostrarme que sí podía hacerlo. Quizá no tuve la fortuna de ganar una corona porque la realidad es que no era mi turno para alcanzar ese sueño, ¿no? Pero tuve la oportunidad de ganar algo mucho más grande. El autorreconocimiento, la fortaleza, la valentía, el empoderamiento. Yo diría, tengo como mujer para contarte todo esto. Y pues a partir de esto se fueron abriendo muchas puertas que yo nunca me imaginé. Empecé a involucrarme en el mundo del modelaje inclusivo. Empecé a participar como modelo para ciertas marcas. Y la realidad es que es algo que actualmente me disfruto con todo el alma. El saber que puedo seguir rompiendo esquemas, que puedo seguir siendo ejemplo quizá para otra mujer que hoy día está en su casa. Y que no se imagina todas las barreras que como mujeres tenemos que enfrentar. Y que a veces nos toca romper a nosotras mismas como pioneras. Primero para demostrarnos a nosotras que sí podemos. Y luego para demostrarle al mundo que no hay imposibles. La verdad que es muy hermoso lo que nos estás contando de esta experiencia. La verdad que no sabíamos de la existencia de este concurso. Y la verdad que es muy lindo. Y también otra cosa importante de tu vida me parece que es el libro que escribiste. Que se llama La vida sobre ruedas. Y me gustaría que le contaras al público sobre este. Pues muchas gracias. La verdad es que La vida sobre ruedas ha tenido su propia meta muy rosa. La vida sobre ruedas nació como un proyecto de conferencias. Para poder compartir con las personas esta experiencia de vida que hoy estamos conversando. Creo que al final de cuentas mi carrera ha sido un parte de agua. Es muy importante para atreverme a contarle a la gente quién es María José Carranza. Como psicóloga me di cuenta de que a veces nos metemos tanto en nuestra propia burbuja que nos da miedo romperla. Pero hay una frase muy importante que me ha llevado a vivir la vida sobre ruedas como una realidad. Y es que si te da miedo, hazlo con miedo. Ustedes no se imaginan la satisfacción que se siente romper con todos esos miedos, con todas esas ideas equivocadas que a veces nos hacemos de nosotros mismos. Y así fue como empecé esta aventura de La vida sobre ruedas. Mi primera conferencia fue algo que nunca voy a olvidar. Me temblaba la voz. Estaba muy insegura de cómo empezar, de cómo compartir esa historia. Pero me di cuenta que podía tocar muchos corazones. Me di cuenta que sobre todo podía transformar muchas vidas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no buscar hacer algo más? Yo tenía mucho tiempo escribiendo mi libro. Pero lo curioso es que empecé a hacerlo cuando empecé la universidad. Luego le puse una pausa porque ustedes saben que cuando estás en un proceso de formación, pues hay momentos complejos que te hacen tener prioridades. Entonces le puse pausa, pero yo creo que todo en la vida tiene una razón de ser. Así que fue una pausa muy valiosa porque me ayudó a crecer, evolucionar. Y el libro no es ni la sombra de lo que era en ese entonces. Cuando por fin terminé el ciclo de mi formación como profesional, entonces decidí retomar ese proyecto. Y fue así como la vida sobre ruedas nació como ese deseo de querer transformar realidades a través de mis letras. El deseo de que al compartir una historia, quizás sí de mucha lucha, pero también de muchos sueños hechos realidad. Las personas que lo lean, más allá de una discapacidad o no, pueden darse cuenta de que son ellos quienes son dueños de su propio destino y del propio futuro que quieren construir para su vida. Y del tamaño de sus sueños, fue así como hoy día la vida sobre ruedas es una realidad muy hermosa que me llena el corazón poder compartir con ustedes. Se los presento por acá, con ustedes la vida sobre ruedas. Este libro es una realidad gracias a mi familia de Otobock. Otobock es mi casa ortopédica. Gracias a ellos hoy estoy rodando de la forma en que lo hago. Cuando nos conocimos, yo les conté sobre mi libro, les conté que ya lo tenía escrito, pero que no sabía cómo seguir, ¿no? No sabía cómo hacerlo llegar a quienes yo quería que conocieran mi historia. Y pues ellos se encargaron de volverlo realidad. Ellos me ayudaron a que hoy pueda tener en mis manos este libro y recordarte que los sueños sí se cumplen. Este libro es el corazón y es la vida de una mujer con las ruedas bien puestas sobre la tierra y la mirada al cielo. Qué lindo el hecho de que puedas compartir con todos tu historia, que lograste materializar el libro, en el cual compartís tu experiencia, pero también las metas y que un diagnóstico no determina tu vida, sino los límites que los pones vos. Exactamente. Así que me gustaría saber dónde se puede adquirir el libro, si está también en plataformas digitales. Ok, bueno, les cuento un poquito. El libro está disponible para todos los países de habla hispana en una página que se llama Autores y Editores. El enlace está en mis redes sociales. Ya vamos a platicar un poquito sobre esto, ¿verdad? Ustedes pueden ingresar al enlace y ahí solicitan su libro. Este se imprime a demanda y llega pues a la puerta de tu casa, el ejemplar físico. Por ahora está disponible en este formato para que las personas que tengan el anhelo de leerlo lo puedan tener en sus manos y puedan conocer un poquito más de mi historia. Genial, y ya que lo nombraste, comentanos tus redes sociales para aquellos que quieran comprar el libro y los que te quieran conocer y seguir el ejemplo que das. Muchas gracias. Redes sociales me pueden encontrar en Facebook como María José Carranza y en Instagram como másjose-carranza. Y ya agradezco de todo corazón estos espacios para poder dar a conocer un poquito más de mi historia, un poquito más de esa muestra de que los sueños sí se pueden vivir como una realidad cuando el corazón trabaja con la fuerza del amor. La verdad que un placer haberte tenido en nuestro programa. Es muy lindo todo lo que nos contaste y que tenés las ruedas bien puestas, como decís. Así que la verdad que es un placer escucharte. Muchísimas gracias, muy amable. Y pues qué honor compartir con ustedes un abrazo y un saludo fraternal desde Guatemala. Bueno, así que no olviden, ya pueden empezar a adquirir el libro de María José Carranza. Lo descargan desde el sitio web y no olviden contactarse con ella ante cualquier inquietud. Muchísimas gracias María José. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega cuida tu salud.